Un monitor es una investigación generalmente anual que se plantea con el objetivo de jerarquizar organizaciones, productos, servicios y en definitiva marcas en función de su reputación o al menos sobre alguno de sus aspectos. Todos los monitores parten de una teoría base sobre la reputación que configurará sus variables de análisis, mientras que su calidad dependerá del acierto metodológico y estadístico, como la muestra, el sistema de muestreo, instrumentos de selección de los participantes, auditorías y, por supuesto, la solvencia técnica y la imparcialidad de quien realice el estudio. Si el objetivo de un diagnóstico de percepciones y reputación sobre una organización es incluir las opiniones de la mayor cantidad posible de colectivos, es decir, de los stakeholders, un monitor para ser solvente debería tomar en consideración todas las perspectivas, aunque mientras más públicos se toman en consideración, por supuesto aumenta la complejidad y dificultad del análisis. Si bien hay ciertas opiniones de que en un mismo monitor no se deben unir valoraciones de distintas audiencias, este argumento no se sostiene, pues la reputación corporativa es fundamentalmente multi-stakeholder. Por supuesto, si la reputación de una organización es el posicionamiento y reconocimiento que hacen sus distintos públicos de su comportamiento corporativo, en función del cumplimiento de sus compromisos y satisfacción de sus expectativas, todo monitor integral debe partir de la información que dan los distintos stakeholders y, sobre todo, configurar distintos instrumentos de evaluación para cada uno de estos públicos objetivos. Existen muchos mecanismos, fórmulas, monitores, ratings, rankings y que miden y comparan la reputación corporativa. En un estudio realizado en 38 países, Fombrum encontró 183 ratings con métodos de análisis, dimensiones, variables e indicadores distintos para evaluar y valorar la reputación. Por ejemplo, 61 de esos listados se basaron en métodos de medición general de la reputación, 73 se enfocaron en la evaluación de la calidad del lugar de trabajo, es decir, mejores sitios para trabajar, 15 se fundamentan en los atributos y opiniones de los empleados, 11 eran relativos al desempeño económico y escenarios futuros para las empresas, entre otros. Además de existir estos listados, ratings generales sobre marcas y organizaciones, también hay ratings específicos, como las mejores empresas para trabajar, las mejores compañías para las minorías, para madres trabajadoras de conciliación laboral, para personal LGBTI, etcétera, así como ratings específicos por sectores. Teniendo en consideración los límites pedagógicos de este curso, se explicarán más adelante las dos metodologías de análisis de reputación corporativa de aplicación más común en Iberoamérica, el Global Reptract y el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO. Sin embargo, antes de proceder a presentar sus metodologías, es menester hacer ciertas consideraciones previas sobre los dos monitores. En primer lugar, los monitores permiten evaluar la situación de las organizaciones en un espacio o sector determinado, lo que facilita visualizar mediante indicadores de rendimiento relacionados con la reputación la situación actual de la marca con respecto a otras, en especial frente a sus competidores. En esta línea, la principal utilidad de un monitor es evaluar, pues todo lo que se evalúa nos da un diagnóstico de los aspectos a mejorar y directrices para gestionar esas mejoras. Sin embargo, como todo ranking o fórmula para ordenar, organizar organizaciones bajo un método único de variables, dimensiones, indicadores, los monitores pueden resultar muy injustos comparando empresas muy diferentes en facturación, en recorrido histórico, en tipo de productos, visibilidad mediática, etcétera, y todos catalogarnos un mismo sistema de medición. Aunque últimamente este aspecto está mejorando, los monitores no exponían con suficiencia sus metodologías ni eran suficientemente transparentes en el pasado, aunque se está demostrando, sobre todo en estos últimos años, que se ha avanzado mucho sobre este respecto, sobre todo en ciertos casos que cuentan con guías públicas sobre metodologías aplicadas, procesos de auditoría externa y transparencia en su financiación.